La cuarta cumbre de la Asociación Internacional de Transporte por Cable Urbano, AITCO 2024, se desarrolló el pasado 9, 10 y 11 de abril en la ciudad de La Paz, con la participación de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, México y Perú, intercambiando experiencias, debatiendo criterios y agendando tareas conjuntas como organización. Y hemos destacado la importancia del transporte por cable aéreo urbano en las ciudades latinoamericanas. Tenemos retos muy importantes y seguramente que con el compromiso de todos vamos a lograr resultados muy satisfactorios. Vamos a compartir mucha información que a todos los asociados, a todos los países miembros de esta asociación, nos van a servir para tres temas muy importantes, la operación, el mantenimiento y la sostenibilidad. Sin olvidar el punto transversal a estas tres, que es la seguridad que brindamos. Además, la exposición del experto en movilidad urbana, Octavio Rengifo, posibilitó ampliar criterios en la optimización del servicio de transporte por cable. Durante la sesión se aprobó el ingreso y participación con voz y voto de Mexicable, consolidando de esta manera a la AITCO, como institución que concentra a los principales operadores de transporte por cable en Latinoamérica. Sin duda que ha sido una experiencia muy enriquecedora respecto a nuestros compañeros de muchísimos otros países de Latinoamérica, que han sido muy generosos en compartir qué es lo que les ha pasado a ellos. Lograremos referenciar ahí unos temas muy importantes que van a mejorar la gestión de cada uno de los operadores. En la parte culminante del encuentro internacional y por votación unánime de los ocho representantes de los países miembros de la Asociación de Transporte por Cable Urbano a AITCO, determinaron otorgar voto de confianza a la directiva y presidencia de Bolivia, ratificando a la empresa estatal de transporte por cable miteleférico y a su gerente ejecutivo, Dr. Alejandro González Blacut, como presidente por una nueva gestión. Estamos muy orgullosos y agradecidos con la Asamblea Internacional de que una vez más se haya depositado la confianza en nosotros para presidir esta Asamblea, para ser presidentes de la Asamblea Internacional de Transporte por Cable Urbano. Bolivia nuevamente preside esta organización internacional. La Paz es un referente mundial en el tema de transporte por cable aéreo urbano. Nos llevamos la mejor impresión del país, de la gente y de la empresa miteleférico que nos ha atendido muy bien y organizado muy bien este encuentro de cables aquí en la ciudad de La Paz. Nuestro trabajo en seguridad es diario y nuestro usuario. La vida que transportamos cada día para nosotros es lo más importante. Y el trabajo que hacemos desde diferentes ángulos, incluida la asociación internacional, va con esa mirada, va con esa meta. Brindar la mayor seguridad a la vida que transportamos.